La Copa Libertadores no podría tener una final mejor. Boca Juniors y River Plate se disputaron un superclásico especial en una bombonera a reventar. River comenzó mejor. Lejos de amilanarse por el incesante fervor del público, salió en busca del gol y a punto estuvo de conseguirlo en varias ocasiones. La más importante, al cuarto de hora cuando el arquero Locard Rossi se tuvo que lucir para atacar un cabezazo de Santos Borre. Pero el primer gol del partido sería para el conjunto Ceneice. A media hora del partido, el arquero millonario Armani rechazó el derechazo de Ávila, quien aprovechó el rebote para poner el balón al fondo de la red, 1-0. La grada se dejaba la garganta en la celebración cuando llegó el empate. Prato recibió un balón en profundidad y con un disparo raso venció la resistencia de Rossi. El encuentro se convirtió entonces en una ida y vuelta y fue Boca que una vez más se adelantó en el marcador ya en el tiempo adicional de la primera mitad. Benedetto puso el 2-1 con un espléndido cabezazo. A los 60 minutos, los visitantes hallaron oro en una falta lejana. Pitti puso el balón en la olla e Izquierdos terminó de completar su mala actuación rematando en propia puerta. Así finalizó la ida de la final de Copa Libertadores. Saborear la gloria tendrá que esperar hasta el 24 de noviembre. Los equipos y sus hinchas ponen la vista en el partido de vuelta el definitivo, el que marcará un antes y un después. Aydin Shaigan con información de Mohamed Moezid.